Con una operación importante en el centro de menores del Carmen, en el INFA, porque precisamente teníamos una información de inteligencia que estaban cometiendo muchos ilícitos desde allí, para muchos ciudadanos, entonces eso tomó a bien, tomó una toma de decisiones para llegar por sorpresa y efectivamente se ha capturado una serie de recursos que son utilizadas para cometer fechorías desde allí. Bueno, recuerde que estos menores ahí están clasificados, también como son delincuentes que han cometido delitos y que son menores de edad, ellos están ahí internos, pero la verdad que también están clasificados como pandilleros de diferente naturaleza y también hay que tener cuidado de que no se enfrenten entre ellos y por tal razón también ellos cometen ilícitos, apoyados lógicamente por personas ya sea dentro del centro o de fuera del centro, que les proporcionan celulares, herramientas, armas y otra serie de variables o amenazas que precisamente les permiten cometer fechorías. ¿Qué les decomisaron? Les decomisamos una gran cantidad de celulares, armas cortopunzantes, también decomisamos algunas herramientas fuertes, verdad, como una barra, cosas así por el estilo, también un tipo de tolete, verdad, y todas las herramientas que le sirven a ellos para cometer fechorías, eso es lo más importante de todo esto, y unas municiones que fueron encontradas también. Para Noticias les informó Eddie Andino.